Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo El PIN, porque El PIN prepara una prueba para que Colton Herta gane puntos de la superlicencia y bueno, como sabemos el conjunto galo está dispuesto a colaborar con la resolución del caso de Colton y Scudry Alfa Tauri para que el piloto americano pueda competir en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el caso de Colton Herta parece haberse transformado en muchos, en mucho más que la presión de un mismísimo equipo para fichar a un piloto proveniente de otro mercado como es el estadounidense y bueno, desde que la superlicencia del joven piloto de 22 años de edad se postuló como principal contratiempo para que materialice el desembarco del territorio americano a las tierras europeas la cuestión parece haberse tornado un asunto de estado tanto para la FIA como para la mismísima Fórmula 1 tomando aparte eso de tinte más dramático implicando a diversos equipos en uno de los mercados de fichajes más controvertidos y polémicos de los recientes tiempos y bueno, y es que como consecuencia del interés del equipo Alpine por Pierre Gasly para completar una alineación íntegramente francesa de cara al año 1023 Colton Herta y por ende su superlicencia son la única llave capaz de abrir la puerta de salida al ya rechazado piloto del programa Red Bull y bueno, estas situaciones cascada en cascada terminó por hacer que el equipo domiciliado en Enstone o sea el PIN esté dispuesto a poner de su parte para que el piloto oficial del equipo Andretti en la IndyCar pueda realizar con el coche del equipo Alpine de 2021 una prueba privada que en principio formaba parte del plan de formación de Oscar Piastri ahora obsoleto luego de que el ítalo-australiano rompiese sus vínculos con la que fuera su casa y escalera promoción en concreto esta prueba se realizaría las próximas casi tres semanas que separan el reciente Gran Premio Italia con el siguiente Gran Premio Singapur y lo hará en el circuito de Ungaro Ring, o sea las afueras de Budapest con el modelo A521 con el que tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon compitieron en la temporada anterior y bueno de materializarse esta jornada de pruebas donde fácilmente se superaría los mil kilómetros al volante Gerta ganaría un escaso pero valioso punto extra para su superlicencia necesitada de encontrar puntos donde sea con los que llegar a los 40 exigidos por la mismísima FIA y que difícilmente pueden obtenerse en categorías externas a la Federación Internacional del Automovilismo como lo es la IndyCar tal como pone el relieve del caso de Gerta y bueno de esta manera el piloto estadounidense se situaría en 33 restándole 7 con lo que va a poder hacer un poco más de presión a la organización para que se muestre cooperativa a dejar paso a la joven promesa estadounidense y bueno a pesar de que Alpine no haya querido revelar detalles de esta jornada de pruebas el equipo McLaren a través de su director ejecutivo el también estadounidense Zach Brown si se pronunció al respecto dejando la puerta abierta que a un piloto de pruebas del equipo con cuartel central domicilado en Woking pueda disputar una de las sesiones libre 1 reservada a los jóvenes talentos y bueno no descartaría a Colton pero todo lo que hagamos será lo mejor para McLaren en lugar de ayudar al Fatauri eso indicó el mismísimo Brown quien aún no dejó a ninguno de sus múltiples pilotos de reserva diputar una sesión de entrenamiento oficial de las dos a la que están obligados por el mismo reglamento y viendo difícil que pueda ser Piastri el elegido para dichas jornadas dado que el contrato con el equipo Alpine es hasta finales de este año 2022 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao